atrás mío es el mirador de la colina iluminado esto está delicioso lleva churros tomate pequeños piña hoy conoceremos juntos un lugar muy hermoso en colombia finlandia te comentaré cómo llegar aquí comencemos bien entonces estoy en el terminal del sur recuerden que para poder a pereira para luego ir a salento y finlandia al valle del cocora también tenemos que estar en el terminal una vez que estés en este centro comercial ubicas esta zona de embarque en puerta número 7 te van a pedir tu ticket obviamente estos son los buses que te llevan hacia pereira son grandes también hay bastantes aquí en la terminal diferente destino es el terminal de pereira aquí te deja el bus que se salga ya tú puedes seguir tu viaje en el terminal de pereira vas a encontrar esto que dice expreso alcala que va a finlandia o salento el bus que tomé desde medellín hasta pereira me tomó cinco horas luego tomé otro bus una hora de acción al día siguiente hasta llegar hasta finlandia bien entonces estamos en el mirador de la colina iluminada y hay dos caminos que ustedes pueden seguir después de pagar en la boletería como les comenté es a cuatro mil pesos actualmente en febrero del 2024 antes estaba 8 mil pero como están dando el mantenimiento a el mirador ahora cobran cuatro mil hay dos caminos el camino por la izquierda es un camino directo que te lleva hasta la colina y el camino por la derecha es un poco más largo de unos cinco a seis minutos pero te recomiendo que vayas por el izquierdo vayas directo a la colina y luego haces haces el descenso bajas por este esta parte derecha bien estoy en finlandia ustedes pueden ver lo que tengo aquí atrás mío es el mirador de la colina actualmente en febrero del 2024 está en mantenimiento ustedes pueden observar que no se puede ingresar explicaron de que ya tiene desde noviembre tiempo no puedo subirlo en este momento la entrada a este sitio es de cuatro mil pesos actualmente estaba ocho mil pero como no se puede subir arriba porque está en mantenimiento recuerden que eso es de madera sólo están cobrando contra mil pesos antes era ocho mil yo tuve la oportunidad de subirlo hace dos años sin embargo vemos que también podemos tener una buena vista pueden observar qué es lo que se pueden encontrar aquí arriba bueno hay unas mesas unas sillas para que puedan ustedes alcanzar tenemos también este Willy creo que se llama no recuerdo el nombre existe si estás viéndome de colombia me dices en los comentarios cómo se llama esto qué te parece este mirador con tu gente aquí también puedes encontrar y también tenemos una especie de helicóptero por allí algunos juegos para niños así que es para estar en un plan familiar pero ustedes este bello paisaje lo encontramos en el cementerio así porque tenemos el mirador qué les parece muy bien estoy en otra parte de esta este mirador y tenemos por ejemplo acá en este lugar donde pueden las personas tomarse una foto y también escuchar un poco de música que a veces se pone bien así que yo les recomiendo de que puedan venir aquí y lo pasen en familia ahora no hay mucha gente porque estoy en la mañana he tratado de venir lo más temprano posible para que puedan ustedes ver apreciar lo bello que es aquí y no hay mucha gente también por si acaso por si acaso son las 10 de la mañana siendo un día sábado miren ustedes lo hermoso de esta parte se siente un aire que se siente un aire fresco no hace tanto calor pero qué bello bueno aquí estamos en el mirador en la colina iluminado ahí se paga los cuatro mil pesos en febrero del 2024 porque la torre está en mantenimiento bien estoy recorriendo las calles de fin del día y ustedes pueden observar que son dos pintorecas también de ustedes estoy acá en el hotel estoy con mi mochila vamos a seguir recorriendo estas calles si ustedes se ven una idea de cómo son siendo hoy día sábado no hay muchas personas en la mañana son casi las 12 febrero del 2024 y lo que me llama la atención es lo pintoresco de las casas ustedes pueden ver ahí cada casa está muy bien pintada está pelada no vemos basura en las calles sino todo tranquilo es un pueblo muy pequeño hace un momento fui a la colina iluminada me quedé unos 30 minutos 40 minutos máximo y ahora estoy caminando unos 10 minutos o 15 y estoy casi llegando al centro tenemos por acá por ejemplo a las calles el sitio nacional está muy cerca el clima está perfecto no está haciendo sol fuerte y tampoco está nublado está muy muy tranquilo y también me encuentro con varios turistas algunos me reconocieron me dicen que les siguen me sorprendió eso en realidad porque ustedes saben que mi canal está empezando recién y me compré un poncho me iba a comprar me compré como una especie de bolsa para poder llevar mis cosas también me costó 20 mil pesos y luego se los voy a mostrar mientras te dejo en imágenes parte de las calles que logras apreciar que son muy hermosas te voy a ir contando que la economía de Finlandia gira en torno al café el oro verde que ha forjado la cultura y el espíritu laborioso de su gente los caficultores con su sabiduría ancestral cultivan este grano que no solo representa un medio de vida pero también una pasión que se transmite de generación en generación por lo que si tú vas a Finlandia tienes que probar el café si estás viéndome desde otro país deja en los comentarios si has probado el café colombiano y si este te parece uno de los mejores en el mundo bueno ahora estoy por las calles de Finlandia y ustedes tengo aquí el café fundido ahora les muestro ahí les deja los buses que vienen desde Pereira los buses Alcala ya muy cerca a la plaza así que seguimos por acá con estas calles bastante bastante comercio también hay restaurantes por aquí no el que vende los chiquetes vamos a ver que nos encontramos por acá quiero dejar mi mochila está pesada un poco ahí ustedes pueden ver Willis que se llaman esos también te llevan a Salento que es otro pueblo que voy a visitar ya se los voy a mostrar a Salento y venden merengón a las corcas tenemos acá Finlandia bueno ahí entonces vemos la plaza principal ahí tenemos los Willis y ahí tenemos otros colores por acá tenemos acá unos rojos el Arequipa es a 3500 ahí te dejo los pesos entonces aquí estamos vamos a probar un raspado ahora hay maracuyá combinado ahora con maracuyá o si quiere un sol no está bien los dos esto es la preparación solamente a 3000 pesos ese paseo también es a 3000 pesos echado bien me está echando unos cubitos ahí uy se ve bueno eso 3000 3000 ahí está bueno gente entonces voy a probar esta maravilla en Colombia gracias mucho gusto vamos a ver qué tal es gente miren esta fruta guanabo no miren el tamaño chiquitos los lentes miren de mi país hay de ese tamaño miren ustedes de qué año será este carro alguien sabe luego de estar en el centro me dirigí a un restaurante que es muy famoso en finaldía es el restaurante Elena Dentro Elena Dentro muy lindo restaurante en nuestra vista entonces estamos aquí en Lina esto está delicioso lleva chicharrón tomate pequeños piña limón cebolla está muy muy delicioso por supuesto el coco también 100% recomendado luego de comer esos chicharrones que estaban por cierto muy deliciosos procedí a ir al sótano para ver cómo era la vista es muy bonito bien he llegado ahora a una parte donde hay un buen mirador y quiero mostrarles vamos a estar por aquí la mochina quiero que ustedes puedan observar va a esperar que se tomen la foto las personas es un restaurante por acá ustedes pueden ver lo interesante que es esta parte y vamos a ver que tenemos toda esta vista por acá por allá ustedes pueden ver entonces el mirador de la colina iluminado este restaurante tiene una vista privilegiada el restaurante aquí Elena de adentro vamos a hacer un recorrido por el otro sitio de mesa creo que por acá había un un este para tomarse fotos una especie de aro no recuerdo bien vamos a a ver este lugar me parece en las calles de Finlandia o Finlandia Finlandia nos Hemos llegado a la casa del mirador Y bueno hay bastantes lugares y dormimos siempre por acá Que es lo que tenemos por acá Y tenemos bastantes souvenirs y cosas para entrar Bueno ahora para volver a ver Esto por la tarde se pone muy lleno Puedes preguntar cuánto está en la entrada ¡Papo! ¡Papo! Ah ya Por allá es donde se toman las fotos Ustedes ahí ven Donde se toman las típicas fotos del encanto Yo no voy a entrar porque como para mujeres Estamos entonces en la plaza principal Aquí en Finlandia Después de ver que las personas están tranquila descansando Y bueno vamos a hacer un paseo Ya les mostré como es el mirador El restaurante Ahora Les voy a mostrar como es Esta parte O esta plaza principal Que es pequeña Pero es muy bonita A sus alrededores tiene unas buenas casas Estudadas Muy bien Conservadas Veamos A todos La parla No 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 Gracias por ver el video 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 y te he echado aquí aguacate Vamos a ver que tal es El parque iluminantia de noche No está tan iluminado como el parque que he visto Y la gente está tranquila haciendo su día sábado No hay mucho movimiento Bien, así estamos llegando al final del video Espero que te haya gustado Y te des una idea de cómo es hoy en día En la mañana Como también en la noche Conmigo será hasta una próxima